El Cerdito Una de ladrillos Los que se han hecho creo que haría comer el lobo Un lobo que comía a los cerditos Y dijo, doctor, ¿quién es? Y se habló el lobo y no podía Y luego a casa le sumaron un lobo Y llegó el lobo y no podía Y no podía, y no podía Y su llena se venía y se comó el culo Con la línea coronada, este cuento se ha acabado